La Comisión de Legislación aprobó la creación de tribunales especializados para juzgar delitos de violencia y discriminación contra las mujeres y se contempla la creación de tres juzgados, uno en la zona occidental, otro en la central y el último en el oriente del país. Estos entrarán a funcionar desde el 1 de junio de este año.